Cree en su palabra. ¿Qué? ¿Qué era un él? Ahora, el monto no se ha revelado. Lo que ha hecho Menores no lo ha hecho nadie. Está bien, hay una cosa. Nadie, nadie. Escúchame. ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué ha hecho Menores? A ver, dime, dime qué ha hecho Menores, por favor. Dios mío, tú 15, tú 37, tú 20 a nivel nacional. Claro que sí. Ignorante. ¡No! Señor. La fulera del día es... No, 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 no. Una cosa es una gracia. Ahora, ahora. Yo te puse un faltamiento de respeto, por si acaso. Ahora, soluciona el problema. Otra cosa es un faltamiento de respeto, por si acaso. Ah, ok. Ok. Pero, no puedes negar el trabajo que se hace en Federación a Menores. Si yo de Huancayo, puedes ir al Sport Huancayo a los 14 años y probarse en Huancayo y jugar ahí. Antes venían a Lima a gustar los... ¿Dónde juego? ¿Dónde juego? ¿Dónde lo pruebo? Yo te digo una cosa. No me asiento. Apunta otra. ¿Por qué? Porque los primeros equipos no pueden jugar en esa cancha que no tiene la aprobación FIFA. ¡No puede, pues! ¿Y por qué? ¡Que juega en tierra!